Los comederos de aves necrófagas, también conocidos como muladares, son sitios vallados especialmente preparados para depositar cadáveres o también despojos cárnicos y así eliminarlos a la vez que se alimentan a aves carroñeras. ¿Por qué existen estos emplazamientos? ¿Por qué son necesarios? Hoy día, la gran mayoría de cadáveres que proceden de la ganadería son eliminados en centros especializados donde se incineran o se procesan de manera adecuada para así, digamos, mantener una buena salud en la población. Sin embargo, esto supone que muchísimos cadáveres se retiran del campo y las aves carroñeras pierden una gran fuente de alimento. Para compensar esto, la Unión Europea decidió crear una serie de redes de comederos de aves necrófagas y regularla. En Aragón, por ejemplo, se estableció la RACAN, que es la red aragonesa de comederos de aves necrófagas. Uno de estos muchos comederos que forman parte del RACAN es el Comedero de las Pichillas, en Binacez, Huesca. El muladar de Binacez es uno de los muladares controlados más antiguos de toda España. En los años 70, muchos de estos comederos o muladares estaban clausurando. Es por eso que en Binacez se fundó el Fondo de Amigos del Buitre, un grupo de personas que se encargó de proteger el comedero y a la vez de estudiar las aves que acudían a él. En el comedero de Binacez acuden muchas aves que cambian a lo largo del año. Por ejemplo, en invierno es muy común ver grandes cantidades de milano real, así como, por ejemplo, otras rapaces como lo es el aguilucho lagunero o el busardo ratonero. En verano es el milano negro, junto al alimochi y al buitre leonado, las aves más comunes que visitan el comedero. Y además hay muchas otras aves que también visitan el comedero, como por ejemplo la cigüeña blanca, o muchas aves insectívoras que se aprovechan de los insectos que acuden también a la carroña. ¿Por qué hay una cámara en el comedero de Binacez? ¿Cuál es la función de esta cámara? Como ya hemos mencionado, una de las aves que más frecuentemente visita el comedero es el milano real, que es un ave que está en peligro de extinción. La Unión Europea, para estudiar y proteger esta ave, creó el proyecto Live Eurokite. Una de las acciones que ha tomado este proyecto es instalar una cámara que nos permite ver en todo momento, las 24 horas al día, que aves visitan el comedero y podemos visitarla a través de YouTube. Los investigadores solemos usar cámaras para estudiar a los animales hoy en día. Y a este conjunto de técnicas generalmente las conocemos como fototrampeo. Las cámaras de fototrampeo, que pueden ser tanto fotográficas como de vídeo, son dispositivos que los colocamos de forma oculta, que tienen sensores y que nos permiten grabar a los animales en el medio natural. Una de las grandes ventajas de las cámaras de fototrampeo es que son no invasivas. Es un método de estudio en el que los científicos o los fotógrafos no tenemos que estar directamente en el medio natural y, por tanto, no molestamos a esos animales. Este método nos permite grabar especies que convencionalmente no podríamos debido a su timidez o debido a hábitos nocturnos. Estas cámaras suelen colocarse en sitios específicos como fuentes de agua, puntos de alimentación, madrigueras o nidos, para asegurarnos así que vamos a grabar a la especie deseada.